Bueno, Mario, ese es un incendio muy peligroso, ese es un incendio, un incendio muy, muy peligroso para llegar a los bomberos. Ese incendio, lamentablemente, bueno, que el Ministerio de Medio Ambiente consiga un helicóptero de urgencia para poder apagar ese fuego, porque es un fuego en altura que está en la cima de la montaña y que personas a pie, bomberos y rescatistas no van a poder acceder caminando hasta donde está ese fuego. Es bueno que el Ministro de Medio Ambiente inmediatamente gestione que un helicóptero venga para poder sofocar ese fuego. Creo que es la solución, porque con más personas caminando no va a ser posible y se va a quemar la loma entera. Ahora, repito, es un fuego de magnitud e incómodo para llegar, que lo mejor que pudiera ser que un helicóptero de medio ambiente venga a sofocar ese fuego. Creo que es la manera más satisfactoria de resolverlo.